ya entonces sacamos copia esta copia es a color en el primer intento me supongo que ha estado configurando, no se, parece que se ha demorado pero ahora creo que ya no, espero parece que sigue configurando no sé si se ha demorado o todo eso se va a demorar en hacer una sola copia o es que falta configuración ese es, así es el color, el original y el color que saca la copia ya bueno ahora vamos a ver esto que está, para que vean el color blanco y negro ya no se olviden, a la flechita y sacamos copia negra ya, la copia negra está más rápida ya, eso es lo que se demora ahora vamos a intentar otra vuelta con la de color ya a ver, copia de color ya en la, en la de color se, se demora un montón, ah se demora, la canon, acuérdense, canon PIMAX G3110 canon PIMAX G3110 y como le he sacado al revés, de repente pues se ha quemado un poco el escáner mira cuando tú lo pegas bien hacia la flechita, el estándar de color no pasa nada, pero cuando lo pones acá, parece que se quema quizás sea bueno que le pongas una hojita, aunque es, parece esta hoja ¿no? pero no sé por qué ha sucedido que se ha quemado miren, esto lo hicimos al inicio esto lo acabamos de hacer pero con respecto al color yo creo que, bueno, ustedes saquen sus propias conclusiones ¿no? qué tan verídico es la original bueno, qué tan verídico es la copia con respecto a la original ya, lo que es el color y eso es todo, gracias